Yo me voy rápidamente, o nos vamos, junto te invito a que nos vayamos a el predio, justamente de alto rendimiento, porque allí está Matías Candoli. Hola Mati, ¿cómo estás? Placer de saludarte, ¿todo tranquilo? Hola Joaquín, hola Lucho, bueno, estamos ahí en el predio Amadeo Nuchitelli, no cubriendo una práctica, como hacemos habitualmente, sino cubriendo lo que fue el postpartido del fin de año de la prensa, aquí que cubre talleres, al que estábamos invitados yo, obviamente. ¿No te pusiste los cortos, Matías? Con mi ropa de... no, no, esta vez no, esta vez no, porque tenía que estar a la mañana cubriendo para distintos eventos, para Canal Show Westport y para Canal C. Entonces nos vinimos y llegamos justo en el momento en el que están compartiendo nuestros colegas el tercer tiempo, y bueno, con el primero que vamos a hablar va a ser con la institución periodística de Córdoba, que es Ramón Gómez, que recibió del Círculo de Periodistas Deportivos un reconocimiento por los 45 años en Clarín. En Clarín. Así que bueno. Después 55 como periodista, así que está un montón de lado. Le agradezco a la gente de Show Westport, yo cumplí 16 años haciendo pequeñas historias los días domingos de 13 a 14. Así que yo soy parte de Show Westport, les quiero mandar un abrazo grande a toda la gente que hace Show Westport, a toda la gente que mira Show Westport, porque también me han visto a mí alguna vez. Y estamos muy felices acá porque el Club Atlético de Talleres nos está agasajando con este fin de año. La verdad que estaba... Hacía años que no comí un choripam. Así que volvió. Volvió el choripam, porque a mí me operaron del corazón, por eso tuve que largar un poco el periodismo. Entonces, estamos muy felices porque mi amigo, José Venga, venga José, José es jefe de prensa del Club Atlético de Talleres. Bueno, tenemos acá la gente de prensa, de tal vez. A ver si podemos hablar ahí con José Sanguedo. Miguel Cabatorta nos gambeteó como gambeteó durante todo el partido que se jugó antes. Bueno. Juega de cuatro Cabatorta. Bueno, también hace gambeta. Él cree que es pernía. Porque es triste. Es triste, es triste. No, pero estamos con José. Estamos viejos ya, pernía es triste de nuestra época. Bueno, pero también estaba estudiño que jugaba de cuatro en calle. Bueno, José, me imagino cerrando el año con los colegas, ¿no? Así es, disfrutando una linda mañana de fútbol. La verdad que tenemos la posibilidad de que vinieran más de 50 colegas. La mayoría jugó, otros se quedaron afuera viendo el partido. Pero realmente fue un lindo momento en el que compartimos con todos los periodistas que habitualmente cubren la actualidad del porte institucional del club. Y ahora compartiendo algo para comer. Bueno, te tengo que preguntar a vos, ya que a Miguel se lo fue, ¿hay alguna novedad o no? No, no, todavía oficializado no hay nada. Oficializado no hay nada. No tenemos nada confirmado 100%. Sí, se está hablando, bueno, lo que dicen los medios. Han tomado ustedes de algunos otros colegas de México por lo de Rodrigo Villagra. Sí, obviamente están en negociaciones y está próximo a concretarse, pero oficialmente todavía no tenemos ninguna comunicación. Va a lo rayado. Hay que decir la verdad. Va a lo rayado. No me aporta desde atrás. Mati. Estima que en las próximas horas probablemente tengamos novedad y si no va a ser apenas pasando el nuevo año. Sí, te escucho, Joaquín. Bueno, saludalo a José de mi parte. Primero preguntarle si nos guardan lo que queda del tercer tiempo. Nosotros salimos acá a las dos y nos vamos con Lucho. Y en segundo caso, si va a invitar alguna vez a los futbolistas a ver los partidos de prensa. Porque claro, nosotros anualmente criticamos, hablamos de los futbolistas, estaría bueno que ellos nos vean jugar al fútbol. Ah, es muy bueno. Sí, se me ha venido, Joaquín. Es muy bueno, dice. La primera pregunta que me imagino que será por la negativa es si ellos llegan al tercer tiempo después del programa. Lo esperamos acá en el carro, lo estamos esperando. Así que que lleguen y terminen el programa, que se vengan para acá, que los esperamos para compartir un hamburgueso, un chorizo. La segunda pregunta es, que es muy buena la que yo decía recién, es cuándo van a hacer un partido así de prensa y en el que los presencien los futbolistas de talleres, los profesionales, para que hagan el trabajo al revés, digamos. Es un buen ejercicio, es un buen ejercicio, lo podemos hacer el año que viene. La verdad que por ahí es difícil coincidir los entrenamientos del plantel con la actividad también. También es muy difícil coincidir con todos los colegas. Nos pasa, bueno, el mismo Joaquín ahora está en el estudio, no ha podido venir, los chicos que hacen programa a la mañana. Yo no pude despejar mi magia habitual en las canchas. Usted ayer me confirmó que se baja de la convocatoria. Lamentablemente, nada, no podemos coincidir, pero sí es un buen ejercicio que deberíamos hacer. Que los jugadores evalúen a los periodistas que habitualmente hacen las críticas constructivas. Bueno, José, muchísimas gracias. Bueno, ya nos sumamos... ¿Te puedo sumar una información? Sí, acá Ramón Gómez va a tirar una información de último momento. Pantalla completa Ramón Gómez, por supuesto. En enero, en este predio, se hace una misa para recordar al gran Amadeo Nucheteli. Como lleva el predio Amadeo Nucheteli, se va a hacer... Y además, ahí vamos a sumar a un montón de hinchas, socios del Club Atlético Talleres, y les voy a contar yo anécdotas de Amadeo Nucheteli. ¿Te gusta esa? Es misa. Y aparte anécdotas... Aparte anécdotas en algún lugar, y José nos va a invitar con una cervecita, ¿puede ser, José? No, cerveza no. Así que vamos a tener que tomar una gaseosa. Bueno, muchachos. Mati, nada, un saludo. Aprovechar para saludar a todos los colegas, a todos los periodistas, a los chicos que están ahí en el estudio, a decirle un gran cierre de año y un mejor 20 de 24, por favor. Mati, muchísimas gracias, José. Y bueno, ya nos estaremos viendo seguramente en el año que viene. Sí, señor. Y cuando se apague la cámara, a comer. Sí, totalmente. Sí, te escucho, Lucho. No, quería consultarte, ya que lo tenés a José ahí, que justo salió un segundo, si nos podía comentar lo que va a ser la agenda de talleres durante el mes de enero, ¿no? Porque va a arrancar la pretemporada, supongo que tendrá algunos amistosos. No sé si sigue ahí o si ya se fue. No, se retiró del lugar, José. Bueno, pero le podemos preguntar a alguno de los colegas que siguen habitualmente a talleres. Vení... Están relajados los muchachos. ¿Eh? Están relajados. Vamos al gato de herrero. Oh, saludamelo al gato. Bueno, la agenda de talleres, ¿cuál es? La agenda de talleres, por ahora descansar. Bueno, pero ¿cuándo vuelven al entrenamiento? La mañana que viene, ya vuelve el equipo, la Azul a comandar. ¿Quién está la estudiación? ¿Quién está la zona? Está Joaquín Valenzuela y Lucho Miglas. Saludos para Lucho, para Cuaco. Así que esperando. Yo no quiero... ¿Se puede decir un nombre que ya está al caer? Sí, sí, sí. Nos tiene la información del primer refuerzo. Para mí Alex Vigo va a ser jugador de talleres. Bien. El ex jugador de Colón, marcador de punta, que fue súper independiente. Para mí está... Por favor, si me lo pueden negar acá, va a ser el primer refuerzo para Joaquín Valenzuela. Para Lucho, el primer refuerzo del club al equipo de talleres para la temporada que viene. Ahí tiró el nombre ya aquí, el gato de Alex Vigo. Perfecto. ¿Lo tenían ahí ustedes? No, sí, por supuesto. La fuimos preparando en producción, obviamente siguiendo lo que hace el gato Herrero día a día con su programa. Le mando un gran saludo. Y Mati, te saludo y aprovecho para decirte dos cosas. Nos vamos del predio con dos noticias importantes. Lo confirma, o casi lo confirma, José Sanguedolche, jefe de prensa de talleres. Gracias, gato. La primera tiene... Saludos, Juaco, Lucho. Un abrazo, un abrazo gigante, gato. La primera tiene que ver con las negociaciones existentes con Villagra, que si bien se sabe, se lee, uno escucha al presidente y al director deportivo desde México hablar, siempre se mantiene, o el hincha de talleres trata de mantenerse exento porque hay muchas malas noticias o infoxicación. Ahora, lo dice José, está próximo, las negociaciones existen. Yo creo que estamos viviendo los últimos días de Villagra en el club. Totalmente. Eso es lo que parece y eso es lo que se desprende de las declaraciones de José Sanguedolche, jefe de prensa de talleres. Parece ser que son los últimos momentos de Rodrigo Villagra en el club y van a ser extrañados, sobre todo en la mitad de la cancha, por lo que rinde el jugador. Perfecto, Mati. Muchas gracias. Te mandamos un abrazo gigante. Un abrazo, Mati. Gran trabajo. Un abrazo gigante. Lo quiero saludar a Martín Ávila, que está bastante fastidioso con el tema de Unión San Vicente y quiere mostrar su camiseta. La camiseta, el más grande. Ya lo vimos. El más grande. Y como siempre, Unión San Vicente, vamos naranja. Bien, perfecto. Y saludos a todos, feliz año para todos, chicos. Nos vemos el año que viene. El año que viene. Bueno, chicos, un abrazo grande y ya nos estaremos viendo. Feliz 2024 para todos. Gracias, Mati. Claro que sí. Un abrazo gigante.